¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Bueno, fueron las lágrimas normales de los seres humanos cuando son derrotados y cuando querían conseguir algo. Es normal porque son chicos de 20, 19, 18 años. Entonces la idea es que esto no termina acá, hay que continuar. Viene la liga del segundo semestre. Tratar de no equivocarnos tanto, de hacer una mejor preparación y lograr la estrella porque esto sigue, esto aquí no termina. Claro que sí, al alcalde. Dios le pague a la gente que estuvo apoyándonos, a la familia Salazar Olano por todo el patrocinio, por toda la colaboración que han tenido. Y esperamos en una próxima oportunidad poderle brindar esta estrella. Gracias. 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 Gracias.